¿Cómo voy a ser si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar que hoy te vas Si decides irte Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Y si das media vuelta Al salir no cierres la puerta Te suplico dejarla abierta Para salir detrás de ti ¿Cómo voy a despertar en mi soledad? No hay sentido, no hay verdad No quiero imaginar que hoy te vas ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar No quiero imaginar que hoy te vas Si decides irte Por favor no me olvides Por favor no me olvides Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Y si das media vuelta Al salir no cierres la puerta Te suplico déjala abierta Para salir detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti Si decides irte Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Que te aferres junto a mí Que te aferres junto a mí